Bienvenidos, hoy estamos en este video, suscríbanse. Para revisar esta estación de soldadura no enciende y tampoco hace la activación de la resistencia en la pistola. En primer punto la estación no encendía y era causa del fusible que estaba volado. Este reemplazo se puede encontrar fácil en cualquier tienda de electrónica. Al momento de reemplazar el fusible ya encendió la estación, solo que ahora no calentaba el cautín ni la pistola. Así que al hacer la inspección visual había varios daños en la tarjeta a simple vista, estaba quemada en varias zonas. Comencé a comprobar los diodos y varios resultaron abiertos. Tuve que cambiar un capacitor porque no cargaba. Para liberar la placa de los cables llevo unos conectores que solo van a presión y salen jalándolos. Al hacer las pruebas varios componentes estaban dañados, entre ellos un LM358 que es un circuito integrado y se usa como operacional amplificador de canal dual. Es de baja potencia. Al seguir con la búsqueda de daños hay varios TRIACs que estaban dañados. Estos TRIACs son puertas que disparan abriendo y cerrando la entrada de corriente con un switch. Son de 8 y hasta 12 amperes. Se miden en la escala de diodos. Los números que cambié fueron el BTA12, el TRIAC BT136. Estos usan un disipador de calor. Para poner los TRIACs nuevos, en mi experiencia creo que es mejor poner el disipador en el TRIAC que se va a reemplazar. Este va atornillado y por la parte trasera se le pone una pequeña tuerca. Al revisar la tarjeta también había una fractura en la pista negativa que fue por el calentamiento en exceso. Allí solo se le hizo un puente. Así que tuve que cambiar otro transistor con la numeración TIP122. En resumen, todos los componentes que se cambiaron fueron diodos con número IN4001, TRIAC BT136, BTA12 que van asociados a un regulador de voltaje y ellos se encargan de regular el voltaje que alimenta al cautín y determina la temperatura. Cuando se daña uno de estos componentes siempre es mejor cambiarlos que están asociados y no olvidar de revisar los diodos y condensadores. Entre sus características, es una estación de soldar sin marca similar a la BACU. Sus dimensiones es de 25 cm de ancho por 23 cm de alto y 24 cm de largo. Tiene un peso de casi 2 kilos. La tensión nominal de entrada es de 110 volts. La potencia de salida es de 500 watts. El volumen de aire se puede regular hasta 120. La pistola cuenta con una resistencia que es la que genera el calor y el aire caliente es generado por un ventilador que está en el interior de la pistola. Cuenta con una pantalla de temperatura digital en color rojo. La pistola tiene un sensor magnético para cortar la corriente que se activa al quitar la pistola de la base. Solo el cautín es desmontable. El rango de temperatura del aire es de 150 grados hasta 500. La temperatura del soldador es de 200 hasta 480. Tiene cambios de punta para soldar con el cautín. También hay tres boquillas para la pistola de aire caliente con medidas de 6, 8 y 12 milímetros. Tiene incorporada una base para la pistola. Te invito a que en la caja de los comentarios me digas si tú has probado alguna de estas estaciones para soldar o has tenido algún problema similar.